¡Hola chicos! Hoy les traigo un nuevo tema de psicología y en el vídeo de hoy les quiero hablar de las coincidencias significativas, así que iniciamos. Tal vez para muchos de ustedes esto no signifique nada o tenga muchos significados, así que quiero partir de dos experiencias. La primera sucedió hace un par de meses, yo estaba buscando unos libros en unas cajas que tengo en mi casa pero no estaba encontrando y de repente encontré unos chiptaps. No encontré el libro que buscaba pero encontré un chiptaps que venía buscándolos hace años y no los encontraba, así que fui súper feliz al poder encontrarlos. La segunda experiencia es la de mi prima, ella estaba soñando y de repente en su pesadilla veía a su padre que se moría y ella le pedía a Dios que por favor no se llevara a su padre y en el momento que se levanta por la pesadilla recibe la llamada de su papá que le dice que estuvo a punto de morir. En la primera experiencia que les conté está un tipo de coincidencia significativa que es la serendipia. En el caso de mi prima hay dos tipos de coincidencia, la sincronicidad y la simpática. Luego les voy a explicar más a detalle este concepto, pero partamos de la definición de coincidencias significativas. ¿Qué son? Es la coincidencia inesperada de eventos aleatorios que no tienen una relación causal aparente pero sí tienen mucho significado para las personas que las viven. Esto nos puede dar pistas de cómo funciona el mundo ya que nos dan ciertas explicaciones que aún no han sido consideradas por la ciencia. Ahora sí les quiero hablar sobre los cuatro tipos de estas coincidencias. El primer tipo es la serendipia. Consiste en encontrar objetos de mucho valor de manera inesperada. Como les comenté mi experiencia yo encontré esos chiptaps que tenían mucho valor para mí de manera inesperada porque yo no los estaba buscando. El segundo tipo es la sincronicidad. Antes usaban la sincronicidad como un sinónimo de coincidencia significativa y este término fue introducido por Jung y consiste en la concurrencia de eventos aleatorios sin causa aparente pero con significado similar. Veamos en el caso de mi prima. Ella soñó, tuvo una pesadilla con su papá que se moría y su papá la llama. Estos dos eventos, soñar con una persona no implica que la persona te va a llamar pero son muy similares. Ella soña con su papá y su papá la llama. Así que ahí vemos la sincronicidad. Dos eventos que no tienen una relación causal pero que coinciden y que son muy similares. El tercer tipo es la serialidad. Aunque parezca raro esto no lo introdujo un córdoba sino un biólogo y él veía de manera repetitiva a veces números o por ejemplo él comentaba que tenía un primo que se llamaba por ejemplo Juan. No se llamaba Juan pero pongámosle Juan. Y de repente el personaje principal del libro que leía su esposa se llamaba Juan. Va en el transporte y ve a alguien que se parecía mucho Juan. De repente llega a su casa y lo visita su primo Juan. Entonces vemos cómo Juan aparece de manera repetitiva en la vida de esta persona. Entonces ¿en qué consiste la serialidad? Es la recurrencia de cosas o eventos que coinciden en tiempo y espacio. Como por ejemplo no sé si ustedes conocen al Dr. Choi pero él dice que siempre ve el número 3 por todos lados. Que mira la hora y dice 333. Que ve una calle y está desde el 3. Entonces tal vez a ustedes a mí le ha pasado que tengan un número que ven de manera recurrente y que tal vez es un número de la suerte. Eso es serialidad. Finalmente el último tipo de coincidencia significativa es la simulpatity. ¿A qué me refiero? Con simul de simultaneidad y el patity del inglés de dolor de angustia. En el caso de mi prima porque les mencioné que tuvo una experiencia de simulpatity. Porque ella sintió en su sueño que su papá se moría. Sintió el dolor de su papá. Y en la vida real su papá se está ahogando. Estuvo a punto de morir. Entonces ¿qué significa la simulpatity? Sentir el sufrimiento, la angustia de un ser querido. Esto le sucede mucho a los gemelos o a los familiares. De los gemelos dicen ah uno sufrió una operación o un accidente y el otro también lo sintió. O un papá con tu hija. Tu hija estaba teniendo un ataque al corazón y la mamá lo sintió. A esto nos referimos con simulpatity. Ahora que hemos visto los tipos, ¿cuáles son las causas de esto? Los científicos lanzan tres hipótesis. La primera es que son eventos aleatorios que simplemente ocurren por probabilidad. Hay una probabilidad que suceda y justo sucedió. Hay una probabilidad que te ganes la química. Hay una probabilidad que te ganas el primer mayor. Puede suceder. Y en esa probabilidad suceden esos eventos. La segunda es que sean causas externas, espirituales. Dios manejando las marionetas de la vida. Y el tercer tipo es que simplemente es el subconsciente tratando de hacer conexión. Y ahora, ¿cuáles son los beneficios? ¿Por qué les quiero hablar de esto? ¿Cuál es el sentido de mencionarles esto? Bueno, principalmente en los últimos dos años las personas han estado tratando de encontrar un significado a la vida, de encontrar el sentido de esta existencia. Y esto lo han hecho a través de las coincidencias. Ya que estas nos ayudan en momentos de estrés. Nos ayudan incluso a tomar decisiones. Hay artículos que hablan de cómo puestos gerenciales toman decisiones a través de las coincidencias. O incluso ustedes mismos, muchas veces seguro, han tomado una decisión por suerte entre comillas. Por ejemplo, tal vez dicen, querían hablarle a alguien y no estaban animados. Y de repente ven una historia. O ven, alguien les habla de esa persona y ustedes dicen, esa es la señal que estoy esperando para hablarle. O extrañan a alguien y de repente alguien les habla de esa persona. Entonces, ¿qué hacen? Le escriben. Deciden tomar esa decisión. Esto también nos hace sentir más conectados. Porque vemos que eventos que en teoría no tienen conexión, la tienen. Otro beneficio da a la psicoterapia. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la psicoterapia? ¿Cuántas coinciden? Bueno. Jung comenta que una paciente viene a su consultorio, pero era muy racional y estaba como rechazando un poco la terapia. No estaba abierta a terapia y esto no iba a ayudar para su mejoría. Ella le va contando que tuvo un sueño con un escarabajo. Y le describe el escarabajo. Y de repente Jung ve en la ventana un escarabajo, lo atrapa y se lo muestra. Y esto hace que ella rompa con toda su racionalidad por el sueño que su terapeuta atrape el mismo animal. Hizo clic para ella y estuvo más abierta a recibir la terapia. Además, nos hace sentir como si el mundo tuviera más sentido. Nos hace tener más significado de la vida. Y finalmente incrementa nuestras emociones positivas. Entonces, hemos visto cuántos beneficios tiene esto. Pero quiero hacer una advertencia. No tenemos que darle significado a todo. A veces, un cigarro simplemente es un cigarro. Muchos atribuyen esta frase a Friedrich Friedrich, pero en realidad él no la ha dicho. Así que no podemos decir que la hay. Pero se los comento por si ven esta frase en otro texto. Espero que luego de este video se den cuenta de cuántas decisiones han tomado en base a coincidencias. Luego de ver todos los beneficios que nos traen las coincidencias significativas, les quiero dar tres consejos para que mejoren su habilidad de reconocimiento de esas coincidencias. La primera es escríbanlas. Escríbanlas en un cuaderno. Les apuesto que al terminar el año van a ver que tienen muchas coincidencias ahí escritas y les puede generar una gran sonrisa al leer. La segunda es que estén abiertas a ellas. No se cierren a ellas. Y la última es que las cuenten a alguien, que las conversen. Y se van a dar cuenta que poco a poco van a mejorar su habilidad de encontrar coincidencias. Y tal vez si ahora se ponen a pensar, tal vez han tenido un montón de coincidencias en su vida. O tal vez justo este video sea la coincidencia que ustedes necesitan para tomar esa decisión que han estado esperando tomar hace mucho tiempo. Así que espero que les haya sido de mucha ayuda. Les guste el video y nos vemos en el siguiente. Cuídense, un disclaimer aquí. Este video lo iba a subir el día miércoles, pero por problemas técnicos. No se pudo. Pero los días miércoles son de psicología. Así que por eso el video aparece un día viernes.